¿Qué tal y cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Aguascalientes, el gigante de México, se viste de gala precisamente con este aniversario, el 30 aniversario del Festival Cultural de Calaveras, celebrando nada más y nada menos que el desfile de Calaveras 2024, Soy Calavera. Quédense con nosotros, es un placer que nos acompañen como siempre, de verdad. Mi nombre es Leo Perusquía y los agradecemos su presencia, que estén ahí desde casa, desde su dispositivo móvil, donde quiera que nos estén viendo, de verdad, quédense con nosotros, porque esta transmisión llega a muchos puntos de nuestro país, en uno de los eventos culturales más importantes de nuestro México y también uno de los festivales de Día de Muertos más relevantes de todo Latinoamérica, el Festival Cultural de Calaveras 2024. Desde Aguascalientes, México, y no estoy solo, está nada más y nada menos que la reina hermosa, mi querida Carla Berumen. Muy buenas noches, amigos, qué emoción, qué gusto que nos acompañen y obviamente hay un gustazo compartir micrófonos con mi queridísimo Leo y por supuesto que en esta fiesta que se está armando desde Aguascalientes para todo el mundo, porque la verdad es que en México sí, lo celebramos hermosísimo, pero sobre todo aquí en Aguascalientes, que ahora sí que somos los expertos y es nuestro mero punto, el Día de Muertos, no lo celebra en ningún otro lado como lo celebramos aquí y como solo los hidrocálidos sabemos hacerlo, con música, con color, con folclor, bueno, con toda la buena vibra que también les mandamos a través de la señal que va más. Gracias por enlazarse aquí y a cualquier punto del mundo donde nos estén viendo, Leo. Efectivamente, desde cualquier punto que nos estén sintonizando, desde cualquier punto del mundo y aquí en nuestro país, quédense con nosotros. 30 aniversario de este Festival Cultural de Calaveras 2024. La verdad es que se dice fácil, pero desde 1994 se viene celebrando este gran festival aquí en el centro del país. El Gigante de México ahora celebra a lo grande, pues esta, digamos, nueva era, porque sí, de verdad, 30 años, ya son varios, Carlita, hay que decirlo. Creo que es importante mencionarles que definitivamente, pues hay muchos, muchos artistas el día de hoy, más de 1.500 participantes en este evento que se titula Soy Calaca. ¿Eres calaca, Carlita? Todos somos calacas, todos somos aquí en Aguascalientes. Hay que sentirnos muy orgullosos porque de aquí es el ilustrador ya internacionalmente reconocido, José Guadalupe Posada, a quien le debemos toda esta fiesta, por supuesto, y que nosotros como Hidrocálidos tenemos la misión de, pues obviamente, continuar con este legado que nos dejó. Bien, tú lo has dicho, tú lo has dicho el grabador José Guadalupe Posada, creador de la Calavera Garbancera, después la Catrina, ya definitivamente se hizo Hidrocálida. Es de aquí de Aguascalientes y hay que gritarlo con orgullo. Es de aquí de Aguascalientes, sin duda alguna. Y bueno, no estamos solos, Carlita. Vamos a ver cómo se vive desde otro punto de la plaza principal y de la plaza patria en Aguascalientes. Vamos con ellos. A ver, está Cristóbal y está también Zayda Nayeli. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿cómo están? Miren, estoy con esta calaverilla, con esta calaverilla que viene echando... Oigan, miren, la verdad es que hay ánimo, hay ánimo, pero ya empezó. Ya están iniciando los primeros carros, los primeros comparsas por ahí. Soy Calavera, tú eres Calavera. Todos somos Calaveras. Todos somos Calaveras. En este maravilloso festival. Es una fiesta maravillosa. Para allá, nos vamos a regresar rápidamente. Vamos con Leo y con Carlita para allá. Vamos a empezar a ver este desfile para... Leo. Muy bien, pues ya estamos comenzando. Ahora sí, Soy Calaca es el nombre de este desfile que en estos momentos ya está iniciando. Está iniciando, vamos a la plancha para que ustedes vean todo lo que va a ocurrir, Carlita, con este primer contingente. 12 figuras y comenzamos con la primera, con bailarines, artistas, 100% hidrocálido este desfile. Así que de verdad, pues vamos a comenzar a disfrutar de un gran ambiente sobre todo. Y que bueno, definitivamente, que tenemos muchísimo que ver porque vienen ballet folclóricos, Carlita, todo de Aguascalientes, de verdad hay que decirlo, este desfile es 100% hidrocálido. Hecho en Aguascalientes al 100%, ¿no? Así es, fíjate, nada más 1500 personas. Imagínate eso, organizar todo eso. Pues obviamente son grupos de escuelas, de colegios, universidades, academias, grupos independientes que obviamente se suman a esta fiesta y que también nos están acompañando de otros estados, de Hidalgo, por ejemplo, de Morelos, de Puebla, de San Luis Potosí y hasta de Costa Rica. Maravilloso, de verdad, bienvenido Costa Rica, este país precioso que está invitado a este desfile. Y bueno, pues estamos viendo el primer contingente conformado por el ballet folclórico juvenil municipal de Aguascalientes, Aztlán, que al igual también viene el grupo de danza Los Colores de mi Tierra, del estado de Hidalgo, como bien lo mencionas, que es un estado invitado en esta noche aquí en Aguascalientes. De verdad es que bienvenidos sean todos ustedes. Eso, también nos acompaña la compañía de danza folclórica Ecbalam, del estado de San Luis Potosí, los mariachis de los vaqueros, órale, mariachi no puede faltar, definitivamente. De verdad es que sí, hay que decirlo, los ballets, todos, absolutamente todos y cada uno de los artistas le dan ese toque especial a este desfile, que bueno, sabemos que se están festejando 30 años y es uno de los desfiles que más color le da a este Día de Muertos a nivel nacional, sin duda alguna. Ya hay muchos desfiles, ya hay muchos festivales, sí, pero el de Aguascalientes ya tiene 30 años y se festeja desde un punto neurálgico importantísimo que es el centro del país, ¿no? Exactamente, la verdad es que Aguascalientes se ha convertido en uno de los destinos turísticos más importantes, sobre todo en estas fiestas. Digo, sí, tenemos nuestra Feria de San Marcos, obviamente súper orgullosos de esa fiesta, pero también nuestra fiesta del Festival de Calaveras. Claro que sí, Carlita, hablando de todo el país, vamos a saludar a TV4 Guanajuato, que se une, Guanajuato, que se une a esta transmisión. Muchísimas gracias, les mandamos un gran saludo, TV4 Guanajuato. También agradecemos a Canal 28, les mandamos un saludo enorme del sistema de radio y televisión de Nuevo León, gracias. Gracias también a Canal 24.4 de la Universidad Autónoma de Zacatecas, gracias. Oye, y nos vamos también hasta Colima, el Instituto Colimense de Radio y Televisión. Gracias por enlazarse también y les mandamos un caluroso abrazo desde acá, desde Aguascalientes. Ah, maravilloso, ir a Manzanillo, delicia, a Colima, saludos para allá, por supuesto, a todo Colima y a todos ustedes que nos ven desde cualquier parte de nuestro país, a través de las redes sociales de Radio y Televisión de Aguascalientes y de las distintas también plataformas que se unen. Vamos a ver nuestra primera figura, fíjate que ya está llegando aquí a la plancha, ya la tienen ahí en su pantalla, y es la Calavera Policía. La seguridad es nuestro orgullo y esta figura pues representa a quienes nos cuidan todos los días, los que vigilan nuestras calles también y aseguran la paz, que nos permite proteger la tranquilidad pues de todas las familias. Así es que Aguascalientes, el estado seguro y blindado, sin duda alguna, tiene que ver muchísimo con la calidez de su policía, que está muy cercana, que tiene cercanía con la población, y esta es nuestra primera imagen que tenemos. Exactamente, y es que también pues reconocemos y agradecemos a todos los integrantes de las organizaciones que conforman pues el sector de seguridad de nuestro estado. Un aplauso de verdad para todos ellos, porque con su valentía, con su integridad, pues nos protegen y salvaguardan obviamente la seguridad de toda nuestra gente. Exactamente, y como bien lo dices, vienen acompañados por el contingente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que ya vimos que hicieron un performance, Carlita, al inicio increíble, bailando, y bueno, muy cercanos precisamente a toda la gente, ahí viene el equipo motorizado, y también la banda de guerra, quien acompaña este primer contingente, y nuestra primera figura, que es la calavera policía. Qué padrísimo se ve eso, increíble. Vean nada más esta toma que tenemos desde las alturas. Que ahí se alcanza a ver el mapping, y ahí en Palacio de Gobierno. Exactamente. Está increíble también. Sí, que con eso fue el inicio de este gran desfile, con un mapping en Palacio de Gobierno. Ahí tenemos a quienes son los elementos de seguridad de esta Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que sin duda alguna es una policía muy cercana a la gente, una policía que siempre va a estar atenta a las necesidades, por supuesto, de nuestro estado. Y bueno, pues Aguascalientes es el estado blindado, como te digo, Carlita, sin duda con esta gran, gran fortaleza que tenemos del gigante de México. Tenemos una policía gigante, amigo, gigante, gigante. Obviamente les agradecemos a todos y cada uno de ellos, porque la verdad es que arriesgan sus vidas por nosotros, ¿eh? Ellos están siempre al pendiente y cuidándonos. Mira, me llama mucho la atención, Carlita, si ustedes se dan cuenta, ahí hay varias unidades, varias patrullas que están ataviadas, que están completamente calaverizadas. Y bueno, vemos, por ejemplo, que tienen algunas flores, arreglos, calaveras y demás que de verdad están llenando de color, al igual que los binomios caninos que vienen acompañándolos también. Y mira, es lo que te decía, y ahí viene precisamente marchando y todo, absolutamente todo entregándose al público en Aguascalientes. Se ven padrísimas estas patrullas que están completamente calaverizadas. Nunca las vemos así, Carlita, ve nada más, se ven increíbles. Ahora sí que se vistieron de luces, de colores, obviamente para sumarse a esta fiesta hidrocálida y esta fiesta también de todo el mundo, ¿eh? Porque ya es una fiesta, como punto de referencia, estamos aquí en Aguascalientes, pero llegamos ahora sí que hasta el extranjero, porque también hay muchos hidrocálidos que no pueden estar aquí presentes, pero que a través de la señal que va más, pues se sienten un poquito más cercanos a sus tradiciones. Oye, y un saludo a todas las mujeres policías, sin duda alguna, que están presentes esta noche y están presentes dentro de este contingente, pero también de nuestra Secretaría de Seguridad Pública, todo nuestro reconocimiento a ellas y a todos los elementos, sin duda alguna. Bueno, la figura de la mujer es muy importante. Mira lo que te decía, aquí están ya los binomios caninos que también nos acompañan y esta camioneta también de la policía cibernética que está culminando con esta parte tan importante que llama mucho la atención porque está muy, pero muy bien ataviada de Día de Muertos. Sí, las flores de Cempasúchil, ahí podemos ver súper características de esta temporada y que por supuesto no pueden faltar también en cada uno de los altares de muertos. Ahora sí que es uno de los símbolos que son indispensables en estas fechas. Y también me encanta como este concepto del desfile de este año, ¿no? El poner a cada una de las personas de la ciudad, por así decirlo, que son bastante importantes y que hacen que nuestro estado sea un gigante. Lo que hace que nuestro estado sea un gigante es las personas. Claro que sí, Carlita. Hoy nos vamos a ver reflejados en este gran evento. Hoy está dedicado, este desfile está dedicado para ti que nos estás viendo, para ti que lo estás viendo aquí desde la plaza principal y en las calles principales del Centro Histórico de Aguascalientes. Soy Calaca es el nombre de este desfile maravilloso y está dedicado a todas las familias, a todas las personas que viven aquí en Aguascalientes. Ve nada más, qué maravilla. Y tenemos, wow, wow, tenemos un drone que está volando en estos momentos sobre la plancha de la plaza principal con un espíritu, un ente que vimos ahí que apareció. También calaverizado. Muy calaverizado, wow. Oye, y también recordarles que estamos a través de las redes sociales, en Facebook de Radio y Televisión de Aguascalientes y también a través de nuestro número de WhatsApp, 449-309-2869, para que se pongan en contacto con nosotros y que también nos digan con cuál calavera se van a sentir identificados. Sí, de verdad es que sí, va a haber muchas figuras a las cuales ustedes se van a ver identificadas, van a sentirse identificados. Toda la familia está presente en cada una de estas figuras por eso. Y bueno, pues mira nada más todo el contingente que estamos viendo, todo el despliegue de las unidades del 911, unidades de emergencia que están en estos momentos precisamente acompañando a este contingente de la Secretaría de Seguridad Pública. como por ejemplo ahí vemos una ambulancia igual de la Policía Estatal y de igual manera algunos elementos que están en este carro alegórico de los números de emergencia, el 911. Ahí está, en este momento aquí lo tenemos precisamente. Ahí lo tienes, Carlita, mira, venlo nada más. Oye, que también es algo que llama mucho la atención a los pequeñitos porque de verdad que todos aquí en la excedra de Aguascalientes pues se sienten como en el mood de calaveras, ¿no? Veíamos también a algunos como puestos de pintacaritas y los niños felices y yo creo que el ver a los policías también formando parte de este desfile pues lo hace mágico para ellos. Sí, claro que sí. Y vemos precisamente el centro de mando móvil C2 Andrómeda de la Policía Estatal que lo vieron ahí, al igual que estos contingentes que están viendo en su pantalla que son igualmente patrullas de la policía estatal y elementos que vienen manejando precisamente estas patrullas, estos maravillosos, maravillosos pues automotores que de verdad es que hay de todo, ¿eh? Y mira, vienen, me encanta porque vienen ataviados, Carlita. O sea, los elementos vienen bien calaverizados todos, ¿eh? Sí, claro. Bueno, están en el mood, te digo que todo el mundo viene aquí como en el mood de calaveras ya con su playera o con su maquillaje o con alguna diadema de la Catrina y obviamente pues los niños felices también disfrutando de este desfile y de cada uno de los participantes que también hay que agradecerles o si hay alguno de los familiares que están viendo a través de la señal que va más a sus familiares que nos compartan a través de nuestro WhatsApp. Claro, ya lo saben, a través de 309-2869, nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros y nos digan desde dónde están sintonizándonos viendo este maravilloso desfile aquí en Aguascalientes. Mira, como te digo, Adelitas, Catrinas, bueno, de verdad, la algarabía que se vive con los elementos de seguridad pública es impresionante. Cada vez que suenan las patrullas, cada vez que suenan las sirenas, de verdad es que es maravilloso, de verdad. Mira, ahí vemos a la Unpol, es la Universidad de Policías, ¿no? Así es, así es, efectivamente, quien también pues está presente en este contingente. Vemos que lo va iniciando una Catrina que también viene muy bien, pues con todos los elementos, ¿sabes? Muy bien vestida, todo, absolutamente todos los elementos importantes. Y le recordamos que nos están viendo en las redes sociales a través de nuestra página de WhatsApp, perdón, de Facebook. Nuestro número de WhatsApp está listo para que nos dejen sus comentarios. Ok, ahí está, perfecto. Nos saludan desde Canadá. Teresa Herrera, muchísimas gracias. Teresa Herrera, desde Canadá, nos está viendo, de verdad. Así que, bueno, pues les mandamos muchos saludos. Muchísimas gracias, de verdad. Oye, por ahí ya se viene asomando la segunda, ¿eh? La segunda calavera. Ya estamos viendo, está llegando la calavera agricultora, amigo. Y es que obviamente sembrando nuestras raíces, pues el campo hidrocálido, sector de un trabajo vital, ¿eh? Brindando los alimentos que llegan y nutren a nuestras familias. Muchas gracias a todos los agricultores de aquí de Aguascalientes, que con su esfuerzo pues hacen crecer, desarrollar, florecer también. También bastantes, bastantes, pues, alimentos, por ejemplo. Fíjate, fíjate nada más lo que hay aquí en Aguascalientes. Guayabas, deliciosas de calvillo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Uvas también. Hay de todo. Y mira, me llama mucho la atención, Carlita, que seguimos ahorita viendo los contingentes de la Secretaría de Seguridad Pública, que, bueno, son jóvenes que se están iniciando en esto que, sin duda, es algo que te llena de orgullo. He platicado en varias ocasiones con algunos policías y a quienes se dedican precisamente a cuidarnos. Y, pues, ahí, de verdad, como muchísimos, muchísimos alumnos, y les mandamos muchos saludos a ellos, de verdad, gracias. Gracias, sigan con esta vocación de servicio, que es lo más importante. Y no sé si Cristóbal, no sé si alguna vez soñó con ser policía. Yo creo que sí. Porque creo que Zayda sí lo fue en una fiesta de disfraces, yo la vi. Sí, 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 sí. Es tu 30 aniversario. Creo que quería ser matlachín. ¿Por qué, bombero? No te has llevado. Oigan, miren nada más. Para que vean, todo el mundo anda con la actitud, todo el mundo trae el ánimo. Anda de fiesta, anda todo. Y con las playeras del Festival Cultural. De calaveras, aquí estuvieron regalando. Es un evento familiar. Aquí, si ustedes están dentro del primer cuadro de la ciudad, van a poder apreciar en vivo todos estos, vean nada más. Las mojigangas. Las compasas. Vénganse para acá. Aquí tenemos toda la fiesta. Ese se parecía a ti, Zayda. Una actitud. Ese se parecía a ti. Mira, pero el que viene ahí atrás, la botana ganó el otro. Pero miren, no, es un evento totalmente familiar, de verdad. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, incluso a nivel internacional. Porque somos la señal que va más. ¡Ay, el gigante de México! Y somos calaveras. ¿Y de cuántas cosas? Pero miren, quiero que vean, vamos a voltear a ver el contingente. Viene Elvis Presley, creo. ¿O quién es? Mira. Creo que es Leo Perrusquia. Oye, Leo, vamos contigo. Creo que esa calavera se parece a ti, güey. En el copete no, como que es Lalo. Vamos para allá. No te pasas, te pasas. Sí te pareces, eh. Sí te pareces, amigo. Sí, ¿verdad? Ahorita que lo vean. Pero mira, llega la banda también, Carlita. Sí. Obviamente, en este, la banda El Riel, de Rincón de Romos. Y ahí está, ahora sí, la calavera agricultora. Es hasta la que estamos viendo en un tractor. Subida en un tractor, dándole las mojigangas a todo lo que da. Con un ballet folclórico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y como bien lo decías, aquí en Aguascalientes, pues podemos obtener la guayaba, fresas, uvas, lechuga, coliflor, durazno, brócoli y otras más. Así que bueno, pues ahí está. Ese es el que decía que se parece a mí. Ahí, ahí estás, amigo. La calavera empresaria. No, sí, sí eres, sí eres. Porque obviamente invertir y crecer, pues, en nuestro estado es un horizonte pleno de oportunidades para la inversión. Aquí todos cuentan, desde la microempresa hasta la más grande empresa que hay aquí en Aguascalientes. Y que llegan con sus inversiones también a brindar trabajos, oportunidades para la gente hidrocálida. Y pues también les agradecemos formar parte de la sociedad de Aguascalientes. Sí, claro que sí, tienes toda la razón. Y es que vienen acompañados del grupo artístico del CECITEA. El CECITEA, muchísimas gracias, chicos. Les mandamos muchos saludos. Al igual que la Marching Band Pumas de Tehuacán, Puebla. Desde Puebla de Los Ángeles los vienen visitando y vienen interpretando la pelea de gallos. Pelea de gallos, ahí está, míralos. Ahí los tenemos. Muchísimas gracias. Gracias desde Puebla, vienen a visitarnos Aguascalientes, al gigante de México, vienen a visitarnos. Saludos a todos allá en Puebla, en Morelos, en Hidalgo, en San Luis Potosí, en todos lados, en todos lados donde nos estén sintonizando. Gracias, de verdad. Me encanta, me encanta que estén por acá. Eso, a ver, ¿qué más vamos viendo aquí en el desfile? ¿Cuál está llegando? La calavera industrial. Industrial, imagínate eso, también bastante importante aquí en el estado. Y es que, pues, capta la atención del mercado exterior. Nuestros trabajadores industriales son un orgullo, sin duda, y un pilar económico de nuestro bello Aguascalientes. Somos el motor del cambio, amigo. Sí, claro. De la región y del país, la verdad. Sin duda alguna, tienes toda la razón. Además, este contingente viene acompañado de la Compañía Estatal de Danza del Instituto Cultural de Aguascalientes. Ahí está. De igual manera, bueno, pues, viene el grupo tribal Narakia Truple, y vienen acompañados, pues, con esta que es la calavera industrial. Me gusta, ¿eh? Me gusta porque viene caminando con sus botas. Está increíble. Me encanta su outfit, ¿eh? Increíble, ¿eh? Ve las botas. Quiero unas de esas, Carlita. Está increíble. Está padrísimo, está padrísimo. Oye, y también los acompaña en la batucada percusible. Ahí está. Vienen detrás de ellos. Vienen detrás de ellos. Justamente con el ritmo. Ahí los tenemos. Con el ritmo y el sabor que le están dando. Muchísimas gracias, de verdad, por estar acá. Y, bueno, pues, creo que todas las familias están disfrutando a lo grande, Carlita. También nos acompañan de la Casa de la Cultura de San José de Gracia. Eso, nuestros municipios presentes también en este desfile cultural. Ahí los tenemos. Ahí los tenemos. Oye, tenemos bastantes mensajitos, ¿eh? Por acá nos dice saludos desde el Estado de México. Nos están viendo. Ay, saludos al Estado de México. Dice, muy padre su maquillaje. Ay, pues, muchas gracias. También hay que agradecer a Froy, Froyland Richard Navarro, que obviamente nos hizo este increíble maquillaje de calaveras en esta edición 2024 de nuestro desfile. Que, de hecho, está viendo la transmisión y le mandamos un gran, gran saludo. Gracias, Froy, por tu maquillaje y por tu arte. Muchas gracias. Al igual que por acá, mira, dice por acá Mayelo, que nos está viendo desde Monterrey. Ya el martes regresa por acá a Aguascalientes. Muchísimas gracias. Y ahora llega la calavera doctora. Ahí la tienen en pantalla. Y es que cuidando nuestra salud, el personal médico y sanitario que dedica su tiempo y energía para asegurar el bienestar físico de toda la población. Y sobre todo el mental también. Somos punta de lanza en este sector, Carlita. Así es. Así que gracias a todos los profesionales de la salud, pues, de instituciones públicas y también de las privadas, ¿eh? Porque día a día velan por nuestra vida y nuestro bienestar. Y obviamente es un trabajo, híjole, que les deja mucho en el corazón porque salvan muchas vidas. Y siempre están a la orden del día para cuando nos sentimos mal, así sea un dolorcito de garganta, un dolorcito de estómago. Hasta las ya situaciones más complicadas están ahí para nosotros. Vienen acompañándolos el grupo de enfermería del SECATI número 172. Ahí la tienen en su pantalla. Esta es la calavera doctora. Oye, y vea, aparte trae sus rayos X, ¿eh? Oye, sí, vengan a este detalle. La radiografía, está increíble esto, está maravilloso. También nos acompañan Bada de Conciertos, Escuela de Música Cachi. Así es, también vemos al Grupo de Danza Tradicional de Puebla de los Pardos de Costa Rica. Aquí lo tenemos precisamente, Costa Rica está presente en este festival. Vienen desde este maravilloso país. Se vuelve internacional esto, Carlita. Claro. Es internacional el Festival Cultural de Calaveras y también el desfile. Gracias, Costa Rica. Saludando ahí a todos, todo el contingente. Gracias, chicos. Nos están saludando desde allá, desde Costa Rica. Puebla de los Pardos, muchísimas gracias, de verdad. Con su contingente de baile, mucha música y algarabía, ¿no? Así es, y es que nuestro Festival Cultural de Calaveras, como bien lo dices, es internacional. Porque hay más de 600 actividades y vienen incluso grupos, actores de otras partes del mundo. Y, por ejemplo, aquí viene llegando nuestra calavera en familia. Obviamente fundamental para nosotros. Me encantan los bebés. Me encantan los bebés. Están increíbles. Vemos estas carriolas gigantes. Estamos viendo ahí dentro, precisamente, a las calaveras bebés. Y el contingente que también los acompaña. Pues, muchísimas gracias. Es GAFE Producciones, Escuela de Danza y Teatro. Les mandamos saludos. Quien viene acompañándolos también ahí. Quien han presentado varios musicales, eventos teatrales y demás. Oye, ¿y qué haríamos nosotros sin nuestra familia? La verdad, en las situaciones más alegres, pero también en las más complicadas. La familia es lo que nos saca a flote. La verdad. Es lo más importante. Ve los bebés. Mira. Creo que son los que vienen dándole, en lugar de que los papás le vengan apuchando, ¿no? Que le vengan dando ahí. Ellos son los que vienen dándole la energía que necesitan esas carriolas gigantes. Y, bueno, pues, también queremos agradecer, porque viene el contingente muy importante y muy interesante, que es de la Escuela de Adiestramiento Canino, José Nieves y Pepe el Toro. Ahorita los están viendo ahí en su pantalla. Y también están presentes los perrijos que hacen de las suyas y que vienen calaverizados. Están maravillosos, ¿eh? Ahorita los van a ver ahí en su pantalla. Mientras tanto están las mojigangas. Ve nada más. Están increíbles. Padrísimas también, ¿eh? Que, por cierto, en el festival allá en la Isla San Marcos también andaban las mojigangas. Sí, 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 sí. Una escuela de danza y de teatro. Ahí está, precisamente. Oye, hay de todo, ¿eh? Ahí podemos ver la lotería, podemos ver de todo. O sea, hay mucha creatividad, demasiada creatividad. Y es lo que te decía, disfrazados. Mira nada más. Mira nada más esta brujita. Por favor, esta brujita que nos está dando su mejor ángulo en este momento. Muy elegante, muy ataviada, ¿no? Ahí está, para que voltee, mira, sentadita. Mira, ya te escucho. Ya se sentó, ya me escuchó. Ya te escucho. Y los solos cuintles, los solos cuintles que están presentes también, que nos acompañan a lo largo de este camino hacia el Mi Clan. Ahí está este perrito chihuahua que también está, nos dio un poquito la espalda, Carlita. Se enojó. Como que se enojó. Se enojó, dijo, con híbrido. Porque dijimos primero los solos cuintles, pero se enojó. Hay muchos, son bastantes, ¿verdad? Hoy también vimos a la secretaría de la familia, ¿eh? Ahí en la lotería, me parece que eran ellos. Sí. Entonces, todos sumándose a este gran desfile de calaveras que ya año con año, pues es, ya es tradición, la verdad. Muchísimas gracias a Fabi. Dice, gracias por la transmisión. Estoy en la Ciudad de México y me hacen sentir cerquita de mi casa y de los míos. Gracias, Fabi. A ti, por cierto, también allá se llevó a cabo el festival, digo, el desfile también allá en la Ciudad de México. Maravilloso, Alexa Mendoza. Qué bonito evento, dice. Saludos desde el altiplano Potosino. Con bastantes ganas de ir a Aguascalientes, al festival de calaveras. Ahí está, muchísimas gracias. Vean nada más, vean nada más cuántos perritos tenemos ahí. Ay, me encanta. Me encanta que se sumen también a este desfile. Oye, por acá nos mandan saludos desde Tehuacán, Puebla. Una vez más participando en este hermoso desfile Pumas Marching Band, como lo bien comentábamos hace ratito. Dice del centro escolar, presidente venustiano Carranza. Eso, ahí presente Puebla, también por acá. Dice, hola, saludos. Los veo desde Toronto, Canadá. Hay saludos a Toronto. ¡Wow! Gracias, Canadá. Y a la Unión Americana. Y también, ¿sabes qué? Me encanta este saludo. Fíjate, Carlita, está fuera de lo normal, ¿eh? Fuera de lo normal este saludo. Dice, saludos desde las torres de la catedral. Nos están viendo allá. ¡Adiós! ¡Hola! 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 ¡Qué padrísima vista tienen, ¿no? De verdad. Ahí está. Sí, que nos inviten, ¿eh? Oye, de Hipán también. ¡Ay! La Ruta del Pan de Muertos. Sí, la Secretaría de la Familia con esta lotería gigante. Allá en la Isla San Marcos se juega lotería con toda la familia. Está padrísimo. Los niños se divierten mucho. Y aquí se trajeron la lotería completamente en vivo. Ahí está. Así que... Cada personaje, está increíble esta lotería, ¿eh? Saludos a la Secretaría de la Familia del Estado. Y a todos ustedes, la lotería gigante. Miren, ahí está. Pueden visitar la Isla San Marcos ya mañana. O sea, ya mañana ya es el último día. Es el último día, pero todavía se puede aprovechar. Hay muchos talleres para los niños. Está el pabellón infantil, también para comerte un panecito de muerto. Y también los niños preparan su propio pan de muerto, ¿eh? Está delicioso. Delicioso el pan. Yo creo que de los más ricos que se preparan, el relleno, Carlita. ¡Ay, qué rico! El relleno de cajeta. Hay uno que está delicioso, que es con relleno de mermelada de guayaba. O sea, muy, muy de aguas calientes. Muy de aguas calientes. Y si nos vienen a visitar de otros puntos de nuestro país, disfruten de Calvillo, por ejemplo. Este lugar maravilloso, que es un pueblo mágico. Asientos, que es un pueblo mágico también. Y bueno, pues ustedes pueden disfrutar de todo esto, tan solo a unos minutos del centro de nuestro Estado. Bueno, de la capital de nuestro Estado. Están muy cercas todos los municipios, ¿no? Están muy cerca. Así es, así es. Con nuestros cuatro pueblos mágicos, también maravillosos. Así que hay que conocer, hay que disfrutar nuestro bello Estado. Y por supuesto, que a todos los que nos están viendo de otras partes de la República e incluso del mundo, pues los invitamos acá a nuestro Festival Cultural de Calaveras. El próximo año, mañana todavía alcanzan, pero si no, el próximo año aquí los esperamos. Muchísimas actividades, casi todas son gratuitas, de verdad, hay que decirlo. Aquí el Centro Histórico se viste también de fiesta con las actividades del Instituto Cultural de Aguascalientes. Y son maravillosos todos los eventos puestos en escena, conciertos, actividades deportivas. De verdad, es que este festival se llena de algarabía, se llena de vida. Y fíjate, celebrándole a la vida de los que ya no están. Claro, con mucho respeto, con mucho cariño, con amor hacia nuestros difuntos, pero también, como bien lo dices, celebrando la vida. Porque eso es lo que hay que hacer, disfrutar cada segundo, cada minuto que tenemos en esta vida al máximo. Y qué mejor que aquí en Aguascalientes. Fíjate, con esta calavera estudiante que está llegando ya aquí a la plaza principal de nuestro Centro Histórico de Aguascalientes. Entonces, obviamente, pues, tenemos primeros lugares, por ejemplo, en matemáticas a nivel mundial. En primer lugar, ¿eh? Primer lugar. Primer lugar. Sí, claro. Nuestros estudiantes, pues, también de la mano de los profesores, que avanzan todos, todos los días para convertirse en lo que sueñan. Hay que aplaudirles, siempre se entregan, ¿no? Sí, me parezco a ese más, ¿no? Ese sí soy, Cristóbal, ese sí soy, para que veas. Es tu copete. Ese sí soy, mira, con mi torta de jamón y mi mochilota, ese sí soy, Cristóbal, para que veas, para que veas. ¿Qué ambiente de la gente? Mira, la señora Rosa, que viene desde Villa Hidalgo. ¿Qué tal, qué tal le está apareciendo el programa? Oh, está hermoso, muy bonito. ¿Es la primera vez que viene? Sí. Sí, es la primera vez que viene. ¿Qué le ha gustado más de este desfile? Ay, todo, 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 todo. Y más que invitaron a otros países, pues, me llama más la atención porque hay una hermandad entre países. ¿Verdad que sí? Bienvenida y síganla disfrutando. Vamos a ir todavía ahorita con el... ¿Ves? Para que así tiene la conciencia. Vámonos con... ¿Ves? 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 Pobre Zayda, ya no le asustaron. Le sacó un buen susto, le sacó un buen susto. Y bueno, pues, vamos viendo también a todos los contingentes, gracias al grupo de estudiantes de la Normal Superior de Aguascalientes. Que sin duda, Carlita, yo creo que todos los estudiantes de nuestro estado se merecen todo el reconocimiento porque han estado en diferentes lugares de México representando, pues, en diferentes, digamos, concursos nacionales, competencias internacionales también. Así que todo nuestro reconocimiento, pero al igual que a los estudiantes, a todos los maestros, que sin duda alguna son los mejores. Siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, ¿no? Claro, para que haya buenos resultados tenemos que tener buenos maestros, por supuesto, y los mejores están aquí en Aguascalientes, ¿a poco no? Sí, tienes toda la razón. También en unos instantes vimos a chicos que vienen de la Universidad de las Artes, que también les mandamos muchos saludos. Mira, por ejemplo, grupo de estudiantes de la Normal Superior, como te digo, y también los acompañan de la Marching Band Tlacuaches de la Secundaria del Deporte, que también están acompañándolos. Y aquí de la Normal del Estado. Mira, ellas son las animadoras de la Normal. Ahí está. Padrísimo también, que se sumen. Muchas felicidades a todas. Y ya atrás viene otra calavera, amigo. Sí, me encanta, ¿eh? Porque son diferentes figuras. Recuerden que son 12. Vamos justo en la número 8, y es la calaverita deportista. Ahí la tienen en pantalla. No sé, creo que nos está viendo, Carlita. Nos está volteando a ver. Mira, es una basquetbolista que tiene el número 1 en su jersey. Ahí está en el uniforme deportivo. Ahí está en el número 1. ¿Ya viste también el balón? Ah, sí. Tiene el balón que lo viene. Viene votando el balón. Claro. Está increíble. Este de verdad está llamando mucho la atención a todos los pequeños con el balón que viene votando. Ahí está perfecto. Está madrísimo. Me encantó también esta calaverita. Y es que el deporte nos une, amigo. ¿A poco no? Sí, claro. La práctica de actividades, de disciplinas deportivas es una maravilla que nos fortalece, obviamente, como individuos, que nos tiene mucho más sanos en cuerpo y en alma. Eso sin duda, sin duda. Yo soy deportista, ¿eh, Carlita? Yo soy deportista. ¿Sí eres? No se nota, pero sí, sí soy. Y bueno, pues los vínculos sociales en Aguascalientes que se forman también, o sea, creas amistades para siempre. Y hay muchos muy buenos deportistas aquí en Aguascalientes que les mandamos saludos. Muchos talentosos atletas también. Así es. Que también han representado a Aguascalientes en diferentes competencias. Ahora en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y también hay que mencionar que nuestro estado está orgulloso de ser sede de una amplia variedad de eventos deportivos durante todo el año. El fin de semana pasado, incluso, fue el Maratón Aguascalientes, que nos platicaban también nuestros compañeros de deportes, de radio y televisión de Aguascalientes, que de aquí califican para el Maratón de Boston. Sí, está maravilloso. Entonces, de los más importantes es el Maratón Aguascalientes. Además, vienen las chicas animadoras de La Normal. Como ven, se dan cuenta. De nueva cuenta, vean nada más. Ahí está. Y, por supuesto, Alfa y Omega, que los tenemos ahí en pantalla. Les mandamos saludos, chicos, que se han presentado también en diferentes competencias con sus malabares y demás. Están haciendo, pues, de verdad, vean nada más. O sea, giros y todos estos maravillosos acrobacias que tenemos por parte del grupo de porristas Alfa y Omega. Ahí los tienen en pantalla. Excelente. Oye, por acá nos mandan saluditos. Dice, hola, yo quiero ir a la ruta del pan de muertos. Ay, sí, estuvo delicioso, estuvo delicioso. Todavía alcanzan a ir mañana a esta excelente ruta. Y también saludos a Lilia García, que nos mandó mensajito a través de nuestro WhatsApp. Ya viene también llegando, híjole, otra parte importante de aquí de Aguascalientes, nuestros queridísimos rayos. Los rayos, rayos, fuerza, rayos, aguas calientes. Es Necaxa. Y tenemos a nuestra calavera Necaxa, que sin duda tiene mucha tensión de los pequeños, porque también viene pateando el balón. Viene haciendo ahí unas dominadas y todo, Carlita. Qué maravilla. Sí, padrísimo. Por supuesto. A ver, ¿cómo te aventarías un grito de gol? ¡Gol! Ay, mira, sí traes pulmón, amigo. Excelente. Ay, no, espérate, espérate. Me faltó poquito. Ay, me están haciendo. Me están haciendo ahí el eco, ¿no? En segunda. También viene, pues, el grupo de varias, varias asociaciones y sobre todo de ellos, que vienen a la escuela de Necaxa, vienen acompañándolos las centellas. Y bueno, sin duda, sin duda es importantísimo el apoyo que tiene, la afición que tiene Necaxa aquí en Aguascalientes. Luego a veces dicen, ay, no, no le voy a Necaxa, vayanle al de aquí, vayanle al local, o sea, de verdad, vayanle a todos. Mira, ahí está todo, está padrísimo. Mira toda la porra, sí, excelentísimo. Y ya también, ay, viene acercándose otras calaveras que me encantan, me encantan. Ya están llegando aquí en la Excedra, las calaveras en plenitud. Los amo, los amo, de verdad, los amo con todo mi ser. De verdad, es que ahí están calaveras en plenitud, que bueno, nos dan los abuelitos, que bueno, maravilloso, maravilloso. Están padrísimos ahorita, las vamos a ver ahí en su pantalla. Mira, ahí las tenemos. Ahí están. ¡Van en bicicleta! Soy fan de la abuelita, soy fan de la abuelita. Ya, es mi favorito. La verdad es que nuestros adultos mayores son un tesoro, hay que cuidarlos, hay que amarlos, hay que respetarlos. Y están llenos de energía, de sabiduría, de historias. Así que si todavía los tenemos en casita, hay que apapacharlos, hay que cuidarlos. Si también hace poco o aún sienten nostalgia por nuestros abuelitos que ya partieron, bueno, un abrazo enorme para todos ustedes. Claro que sí, vienen acompañados del grupo de ciclistas Aguas con las Bicis y Aguas con las Chicas. Gracias, ahí las tenemos en la plancha principal de la plaza, en la plaza principal de nuestro centro histórico. ¡Qué maravilla, eh! Además, viene también la Dirección de Movilidad del Gobierno del Estado, que está maravilloso. Mira, y que hacen ahí sus giras por todos lados, la rodada famosa, ¿sabes? Está maravilloso, que puedes venir a cualquier hora en el centro, está maravilloso, porque de verdad que tenemos vialidades especiales para las bicicletas. Todo acondicionado en Aguascalientes. Entonces, mira, por ejemplo, también en patines, están saludando, chicos, hola. ¡Ay, adiós, adiós, eso! Comunidad Rollel de Aguascalientes nos saluda. ¡Ay, cuidado, ay, cuidado! ¡Ay, si me hubiera caído! ¡Mira esta pequeñita! ¡Esta pequeñita que va ahí también! ¡Es hermosa! Ya no me acuerdo, Carlita, de andar en patines, a ver si tú sí te sabes. No, yo nunca aprendí, amigo. Definitivamente, ¿sabes? Definitivamente, nunca aprendí. Mira, están calaverizadas, calaverizadas también las bicicletas, los patines, bien. Aquí está el mini Yo Voy, el autobús para los niños de Yo Voy, que también vienen todos, todos calaverizados, algunos pequeños. Y este da algunas vueltas por el centro histórico, ya sabes, si te puedes subir ahí. Y viene ahí contingente de bicicletas detrás de ellos. ¡Está tanísimo, eh! Una bicicleta, este, familiar. Sí, están ahí todas conectadas y mira, está espectacular y atrás, por supuesto, trae la Catrina. Ajá. Ahí va la Catrina. Ahí están dos. Ahí va toda la familia, que se pueden unir para estas rodadas. Ahí las tenemos, mira, son dos. Excelentes. ¿Cómo se llamarán estas, Carlita? ¿Quién sabe? Pues así, bicicletas familiares vamos a ponerle. Vamos a ponerle así. Pues sí, ¿no? Pues así, pues así le dejamos. Pues así le dejamos. Pues así le dejamos. Mira, Yo Voy, está increíble. Ay, está increíble. Me encantó. Me encantó también a todos los pequeños. Ahí está, precisamente. Y todas las bicis. Oye, sí saludos a todos los que tienen bicicleta diario. O sea, se van a su trabajo, regresan, andan en bici todo el día. De verdad, enhorabuena. Yo no sé, yo no sé qué va a pasar en unos años más, pero la bicicleta estoy seguro. Estoy seguro que uno de estos transportes que se van a quedar para siempre, Carlita, que cuidan el medio ambiente, ¿no? Exactamente, que hay que utilizarlas más, no las dejen ahí arrumbadas. Y obviamente, pues también nuestra ciudad está adaptada con estas ciclovías perfectas. Y como automovilistas, también hay que respetar a los ciclistas, ¿eh? Claro, claro, es muy, muy importante. Y decirlo, pues es un transporte autosustentable. O sea, no gasta gasolina, no gasta absolutamente nada bueno, nada más su mantenimiento. Y algo de tiempo. Nada más. Más tiempo, porque ahí sí tenemos que irnos. En vez de 20 minutos, 40 minutos. Y se te hacen unas piernotas, Carlita. No, bueno, voy a hacer, voy a hacer bicicleta. Voy a hacer bicicleta. Pues ahí está. Y ahí vienen llegando otras calaveras, a ver. Sí, sí, sí. Mira, de hecho, tenemos los tranvías. Los invitamos, los invitamos a que se suban a los tranvías. Si son de aquí de Aguascalientes, súbanse a los tranvías. Si no son de aquí de Aguascalientes, súbanse. Oye, vienen mis abuelitos. Sí, ¿verdad? Vienen mis abuelitos. Adelante, saludando a todos. Ay, qué maravilloso, qué maravilloso. Eso, un saludo a nuestros adultos mayores. También al grupo multidisciplinario del DIF Estatal, que se suman en estos tranvías de la Secretaría de Turismo, que también vale la pena hacer los recorridos. Ahora fue como temática de leyendas también. Está padrísimo. Con este homenaje hacia nuestras mascotas que ya partieron. Pero, pero ya llegaron. Ya llegaron los turistas. Ya llegaron los turistas. Mira ese carrazo, ¿eh? Qué padrísimo es ese carrazo flamante, automóvil. Pues no es su último modelo, porque la verdad es del más allá. O sea, vienen desde el más allá. Y este automóvil que viene sobre la plaza principal. Aquí, ven nada más. Se subió a ver si no lo multan, porque anda arriba de la plancha. Nuestros turistas, de verdad. Muchísimas gracias, pues Aguascalientes. Sabemos que es un punto turístico importante. No solo en la Feria de San Marcos, sino durante todo el año. Y en esta temporada más. Así que, de verdad. Visiten los 11 municipios. Los cuatro pueblos mágicos. La Ruta de las Haciendas. La Ruta del Vino, también. La Feria Nacional de San Marcos. Exacto. Y que reflejan, pues, las costumbres, la cultura, tradiciones y la gastronomía, sin duda. Eso. Ahí estamos viendo el ballet folclórico Andanzas, también formando parte de este Festival Cultural de Calaveras. Con ese folclor que necesitábamos en este desfile. Los gallitos. Mira, los gallitos ahí peleando. Qué hermosos. Qué maravilla. Sí, que se sienta el orgullo de Aguascalientes. Y sabes qué, hay que presumir, Carlita, de verdad. Cada vez que viene alguien a Aguascalientes a visitar nuestra tierra, hay que llevarlo a los mejores lugares. Hay que llevarlo y presumirle todos nuestros municipios, nuestros pueblos mágicos. Todos, todo. Hay que presumir Aguascalientes. Sin duda tenemos mucho que presumir. La parte de la Ruta del Vino, la uva, que es importante. Todo, absolutamente todo. De verdad hay que mostrarles que Aguascalientes es muy pequeño. Sí, es muy pequeño. Es un estado de los más pequeños, sin duda. Pero el corazón de la gente se sigue sintiendo a cualquier lado al que vas. Tú vas a algún municipio, te atienden maravilloso. Vas a algún lugar, a una comunidad y la comida no se diga. O sea, de verdad es que hay de todo. Entonces, hay que presumir Aguascalientes. Oye, hablando de comida, también tuvimos el Festival de Sabores Santos este fin de semana. Que, por supuesto, le metían ahí un toque de Día de Muertos. Por ejemplo, había unas enchiladas con salsa de zempasúchil. ¿Cómo te parece eso? También un pozole negro por el chile pasilla también. Delicioso aquí en Aguascalientes. Pudimos disfrutar de estos sabores santos en este marco del Festival Cultural de Calaveras. Y queremos aprovechar también para mandar un saludo enorme. Dice, los veo desde Chalco, Estado de México. ¿Podrían enviar un saludo a tacos de canasta el mexicano? ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Que nos manden. Oye, ve esta calavera. Ve esta calavera. La inteligencia artificial está presente. Ve nada más cada detalle, cada detalle de esta calavera. De calavera que, bueno, pues la tecnología está revolucionando siempre, siempre. Y nuestro mundo, pues, cambia constantemente y está redefiniendo también el futuro. Claro. Avances como la inteligencia artificial, pues, son herramientas, Carlita. Hay que utilizarlas, son herramientas actuales que ofrecen un sinfín de oportunidades también que están llevando a todos, a todo el mundo, pues, a nuevos horizontes. Aguascalientes, pues, es dinámico, es innovador y es un estado a la vanguardia. Así que, pues, sin duda, yo creo que qué bueno que le dieron este espacio, este espacio a la inteligencia artificial. Este está llamando mucho la atención, ¿eh? Está increíble. Y es que, pues, obviamente nos damos a la modernidad, pero no dejamos atrás nuestras tradiciones. Y, por supuesto, ahí vimos también a la compañía estatal de danza del Instituto Cultural de Aguascalientes. Muchas felicidades a todos los que formaron parte de este desfile. Creo que ya cambié de favorito. Esa es de mis favoritas. Sí, ya cambié de favorita. Creo que esta es mi favorita. Está increíble la inteligencia artificial presente. Así que, bueno, baile, mucho color, mucho folclor, mucha, mucha galavía, de verdad. Y la música y el ritmo, pues, no puede faltar con precisamente estos y cada uno de los chicos que vienen de la marching band, Halcones Verdes, de Cuautla, Morelos. Desde Morelos nos acompañan. Hola, chicos, bienvenidos. Bienvenidos al Gigante de México. Desde Cuautla, Morelos. Les mandamos saludos a este maravilloso estado. También a Morelos, San Luis Potosí, Puebla, Ciudad de México, Estado de México. A todos ustedes que nos acompañan. Eso. Gracias por formar parte de este desfile. Oye, y también vamos a empezar a ver a nuestras ex reinas de la Feria Nacional de San Marcos. Ay, ¿a poco? También se suman a este desfile. De sorpresa. De sorpresa, claro. Ahí vienen, mira. Por ahí vienen atrasito. Y también hay que agradecer porque todo este desfile detrás de este proyecto estuvo Estudio B, que es una empresa de iniciativa local, pues, bajo la dirección del artista plástico Braulio Jacobo Bautista Barba. Casi todos los insumos de este desfile y los materiales fueron, obviamente, de aquí, de Aguascalientes. Entonces, hay talento hidrocálido, pero también los materiales, pues, todo ayudó a la economía también de nuestro estado. Sí, sin duda, tienes toda la razón. Y mandamos muchos saludos a Ivonne, que nos está viendo, nos manda saludos. Dice que está muy padre el desfile, que le gusta mucho. Y bien lo dices, ahora sí, vienen de la Asociación de Reinas de la Feria Nacional de San Marcos en Carros y en el Club de Carros Volkswagen. Mira, ahí las estamos viendo. Mira, ahí las tenemos a muchas reinas. Saludos. Este año en nuestra feria celebramos los 100 años de la primera reina de la Feria de San Marcos. Entonces, también muy importante este 2024 para el tema de la Feria de San Marcos. Sin duda alguna, desde Paz Romo de Vivar hasta nuestros días, la Feria Nacional de San Marcos sigue siendo parteaguas en todo el mundo. La feria más grande de México que está presente y que, obviamente, obviamente, tiene que ver con muchas generaciones. Porque, imagínate, Carlita, ahorita lo decimos, son 100 años. O sea, 100 años de reinas y nos acompañan algunas de ellas, algunas de ellas que, bueno, seguramente algunas ofrendas están dedicadas y están dedicadas a ellas en esta ocasión por ser día de muertos, que ya no están aquí, pero que también le dieron identidad a nuestra Feria de San Marcos. Claro, parte fundamental, parte de la identidad de nuestro estado, tener nuestras reinas de la Feria de San Marcos y que también muchas de las pequeñitas que están viendo este desfile hoy están soñando con ser la reina de San Marcos del mañana. Entonces, qué bueno que se inspiren, que las vean, que las conozcan y que, pues, obviamente, las motiven a prepararse también para esta tarea. Los bochos llegan en este momento. Mira, padrísimo. El club de automóviles de la Volkswagen. Ahí los tenemos. Me encanta este. Súper calaverizado, Carlita. Me encanta, sí. Tiene los ojos de calavera, muchas flores, mucho color, mucha luz, bien lavaditos, bien aspirados. Bien cuidados. Oliendo bien todo, absolutamente todo. Así que ahí viene este club que tenían que aparecer precisamente en este desfile, que sin duda alguna le están dando un toque de color y movilidad. También, o sea, ¿qué no soñó con tener un bocho o qué no lo tuvo? Ay, sí, yo sí soy. ¿Sí soñaste? Todavía lo sigo soñando, amigo. De verdad es que es un auto ya clásico, ¿no? Por ejemplo, las combis también. También, padrísimas. O sea, que sin duda alguna, pues, tienen historia, tienen tradición estos automóviles que nacieron en Alemania. Mira, también ahí vamos a la pequeñita. Me encanta este que tiene su sonido, ¿no? Tiene su sonido, con música, todo lo que da. Ve nada más este. Eh, eh, eh. El ritmo y la actitud a todo lo que da, ¿eh? Esa combi que viene con todo. Yo creo que viene toda la familia ahí saludándola. Hola, 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 hola. Hola. Saludos a todos ustedes que se suman a este desfile. Está increíble. Bien, bien, bien. Qué maravilla, ¿eh? Eso también ya están llegando aquí a la Excedra los motociclistas. Mira, Jack Sparrow. Mira, Jack Sparrow. Jack Sparrow. Yo creo que sí es el original, ¿no? Espero que venga, espero que venga sobrio. Porque si no, ya es que siempre se las gasta como Cristóbal, por ejemplo. Por ejemplo, me han contado. Me han contado. Me han contado. Y escuchamos el rugir de las motos. Mira, con la calavera ahí. De verdad es que tenían que estar aquí los motociclistas, Aguascalientes, en diferentes grupos, asociaciones. Y, bueno, pues muchísimas gracias porque de ellos también surgen muchas ideas al traerlas calaverizadas, ¿no? Al viajar por el mundo, al viajar por toda Latinoamérica. Hay quienes de verdad, pues, hacen este viaje durante varios, varios meses y hasta varios años, ¿eh? Exactamente. También, a ver, vamos por ahí viendo a... ¿Qué será? Bueno, ahí seguimos viendo a los motociclistas, obviamente que son, pues, parte fundamental también. Qué padrísimo como tener esta pasión, ¿no? El hacer sus viajes entre amigos y, obviamente, pues, llevando muy en alto a nuestro Aguascalientes, porque también, pues, sí son parte de nuestro estado. Claro, claro, sin duda alguna. Y bien lo dices, yo creo que hay que mencionar que muchas personas se dedican a esto, a acondicionarlos, a tunearlos, a tunearlas y quedaban bastante padres. O sea, hay autos clásicos, Carlita, que luego son más caros que un auto nuevo, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, es cierto. O sea, hay de todo, pero la verdad es que a los niños les encanta verlos, autos clásicos, motocicletas clásicas. Y, pues, bueno. Bueno, pero vamos a ver cómo se está viviendo, cómo se está viviendo desde algún punto. ¿Dónde estará Cristóbal Isaida? Vamos a ver los chicos, ¿qué andan haciendo? A ver, encuentren las diferencias, ponte. ¡Ah, no se crean! ¿Quién es quién? Oigan, ¿por qué te da miedo? ¿Cómo está? No habla, porque es como el fantasma de la ópera. Pero esta sí habla. No, pero bueno, esto es lo más importante del Festival de Calaveras, que la gente la pase bien, que venga, pues, caracterizada, con algún disfraz y, pues, pasar el momento bonito, ¿verdad? ¿Con familia? ¿Sí? Ya no quiero ni hablar, de verdad. Vámonos, ahorita todavía con ustedes. ¿Cómo andas, Leito? ¿Cómo andas? Te ando yendo como muy animado. Muy animado, Cristóbal. Yo también te veo a ti muy animado, ¿eh? De verdad. Si no es que te trepas ahorita una moto, pensé que ya te habías ido en una moto, en un coche de estos. Que están tuneados y me encantan. Me encanta. Están tuneados. Mira la Catrina ahí arriba. ¡Guau! Sí, Carlita. Buenísimo. De verdad es que hay que decirlo. Muchos niños les llaman la atención, como te digo, cada vez que tocan el claxon, o sea, voltean a verlos, les llama la atención porque van encendiendo las luces y demás. Así que, bueno, gracias también. Por acá nos dice Angie, que nos manda saludos y que le encanta ver esto. Dice por acá Ivonne, saludos a todos ustedes, me encanta el programa que están transmitiendo. Pues muchas gracias. Estamos completamente en vivo, ¿eh? Completamente en vivo para que lo vean. Lo pueden ver también en una retransmisión. Aquí se queda en las redes sociales para que lo puedan ver. Y Maribel Zavala dice saludos desde Cocío, desde Cocío también nos están viendo allá. Un saludote a todos los municipios de nuestro bello Aguascalientes y también a todas las partes de la República y del mundo que nos están viendo por acá. Dice un saludo para la conductora. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuál de las dos? Dice está muy bella. ¡Ay! Pues las dos. ¿Salita o tú? Las dos, las dos. Gracias, terminación 52. También por acá nos dice saludos muchachos, muy bonito el desfile y nos manda saludos Patti Valdés. Muchas gracias, Patti. Saludos también para Moni Maldonado que nos está viendo. Saludos para ti, para Patti Guzmán. Me encanta el desfile, qué bueno. Se están luciendo con el desfile. Me encanta, está muy bonito y mi familia le encanta verlo. Así que nos manda muchos saludos. Aquí nos está diciendo a través de las redes sociales. Excelente y también agradecemos a las señales que se enlazaron a obviamente a la de Radio y Televisión de Aguascalientes, la señal que va más. Agradecemos a TV4 de Guanajuato, también al Canal 28 del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León, al Canal 24.4 de la Universidad Autónoma de Zacatecas y también hasta Colima, amigo. Sí, al Instituto Colimense de Radio y Televisión. Muchísimas gracias. De verdad es que, bueno, no hay a dónde elegir, ¿eh? Todos los coches tuneados están buenísimos, se ven padrísimos. De verdad, toda la creatividad que le ponen, bien llamativos, Carlita. Más allá de que están tuneados y que traen el audio a todo lo que da, porque traen el audio. O sea, nos van a tumbar aquí el set, nos van a tumbar el set aquí de tanto sonido. Bájenle, muchachos, espérense. Ora, ora, ora. No se crean, súbale, súbale todo lo que da. Aquí es fiesta, amigo, aquí es fiesta. Sí, aquí es fiesta. Mira, está increíble también, ¿eh? Me encantó, me encantó. Todo calaverizado. También es como tipo matlachino, parece. Ándale, sí, exactamente, algo así. Podría ser, podría ser. Muchos niños que vienen arriba de los autos, de verdad. Ahí estamos viendo de fondo la calle principal, la calle Madero, desde donde inició. Los puntos principales, pues ya saben las calles, las calles muy cercanas, aledañas a la plaza principal. Voy a recordarles que están cerradas, obviamente. Entonces, tenga mucho cuidado para si van a circular por el centro histórico, van a estar cerradas. Y también, Carlita, recordarles que mañana hay mucho que ver en el Festival de Calaveras. Pero todas las figuras, todas las figuras que vieron aquí, van a estarlas viendo en las Tres Centurias. Ajá. Entonces, ustedes si se perdieron el desfile o se quieren tomar foto, ¿no? Se quieren tomar foto con alguna figura, con algún carro legórico y demás, pues pueden disfrutarlas desde mañana. Van a estar allá en las Tres Centurias, en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias. Excelente, porque también hay que recordar que este desfile, más que una celebración, es un homenaje a todos y cada uno de ustedes. Entonces, si se sintieron identificados con alguna de estas calacas o calaveras, bueno, por supuesto que pueden irse a tomar foto ahí a Tres Centurias. Claro que sí, por supuesto. Y si ustedes se perdieron el desfile, pues lo pueden disfrutar ahí, tomarse fotos, videos y demás. Y bueno, recuerden también que el festival termina el día de mañana, no con el desfile, sino que mañana termina el festival, mañana 3 de noviembre. Ustedes pueden disfrutar de todavía un sinfín de actividades y también aquí en el centro, como les digo, el Instituto Cultural de Aguascalientes tiene muchas actividades, en su mayoría gratuito. ¿Sabes cuál me encanta, Carlita? ¿Cuál? Se lo recomiendo, de verdad, no se lo pierdan. Está dedicado a David Alfaro Siqueiros en esta ocasión, el altar central del ICA, de la Casa de la Cultura, ahí lo encuentran. Está hermoso, de verdad. En la noche vayan a verlo, está impresionante. Felicidades al Instituto Cultural de Aguascalientes. Así es, y también podemos disfrutar de música, de teatro, las leyendas, los altares vivientes, ahí con nuestro compañero Lalo Gómez. Entonces, vayan a la isla, todavía hay oportunidad, mañana hay mucho que conocer y sigan la página Viva Aguascalientes, de la Secretaría de Turismo, y ahí pueden encontrar todo el programa general para que sepan qué actividades hay mañana. Chicos, ustedes están con una familia, a ver, cuéntenos. Chicos, mira, pues familia, no sé si sea, viene de la capital mundial del calzado, desde León, Guanajuato, el buen Rodrigo. Hola, ¿cómo estamos? Un gusto estar aquí, no están en televisión. Y también de nuestros fraccionamientos, aquí de Villanatura nos acompaña Carla. ¿Qué te ha parecido el desfile esta noche? Está increíble, está hermosa y se divierten mucho, la verdad. ¿Qué es lo que te ha gustado más? Ay, la verdad, todo, desde el principio hasta el final, increíble. Y al rato la comida, espérate. Oye, de León, ¿es la primera vez que vienes? La segunda vez que estoy por acá, la verdad. ¿Qué tal? Oh, me encanta, la verdad, está muy bien el desfile, me gusta mucho. Viene organizadito. Y al final tenemos DJ, ¿eh?, para que te quedes. Excelente. No, y ahorita ya tenemos el muertito que ya están aquí pasando los compañeros de esos autos, dándolos dulces a la gente que nos acompaña el día de hoy. Para la chaviza. Ah, Zayda ya no se va a quedar porque ya le están tronando las articulaciones. Pero mira, el buen Rodrigo y Carlita se van a quedar. Y Carlita ya sí se quedan. Ahorita, compañero, no hay problema. Eso, vámonos, vámonos con Carlita y con el buen Leo. Ya casi, ya casi nos vamos, chiquitines. Ya casi, efectivamente, ya casi se está terminando esto. No sin antes agradecer a todos ustedes en las redes sociales. Gracias, de verdad, ¿eh?, porque hay muchos saludos, muchos saludos. Porque, por ejemplo, Elizabeth dice, ¿qué guapos reporteros? ¡Ay! ¡Ay! Se me hace que te lo estás inventando. No, aquí dice, mira. Ahí dice, ahí dice, ahí está. ¡Ay, sí dice! Sí dice, es real, es real. Dice, también dice, saludos, soy de Hidalgo y me gusta el desfile. Ya radico aquí en Aguascalientes. Pues ya, eres hidrocálida. Eso. Elena Rojo, ahí es como la actriz. Elena Rojo. Elena Rojo. Dice, ya radico aquí en Aguascalientes y me encanta este estado. ¿Ves lo que te digo? Exactamente. Oye, también mencionar que nuestra Catrina de aquí de Aguascalientes está por Nueva York, ¿eh? Anda allá en el Times Square y va a estar hasta mañana, obviamente, como por un esfuerzo de promover nuestra cultura hacia todos nuestros paisanos que están, pues, allá viviendo. En Estados Unidos y que a lo mejor no pueden estar cerquita de sus tradiciones, pero ya con esto se sienten identificados también con nuestras culturas. Oye, tenemos una gran sorpresa a quienes están aquí, a quienes están aquí en el centro, aquí en la plaza. Al final de este desfile comienza la música y la fiesta electrónica. O sea, con un DJ especial que nos traerá grandes éxitos y nos va a poner a bailar. Carlita, hay que quedarnos, ¿no? Sí, nos quedamos. Va a estar espectacular. Es una sorpresa que nos tienen para que terminen ya, para que termine con broche de oro. De verdad, es que va a estar buenísimo. No se lo pueden perder para que si andan por aquí en el centro, pues, se vengan a la fiesta porque todavía continúa. Y quién sabe hasta qué hora, ¿eh? ¿Quién sabe? Excelente. Oye, pues, ya llegó el final de este desfile. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron a través de Radio y Televisión de Aguascalientes en nuestro Facebook. Y también a todos los que están en el canal 26.1, la señal que va más. Muchísimas gracias a todo el staff, Carlita. A todo el staff de Radio y Televisión de Aguascalientes. A la unidad móvil, por supuesto, que fue gran trabajo el que hicieron desde muy temprana hora para montar todo, absolutamente todo el equipo. Para que llegue hasta ustedes esta señal. ¡Ay, que llegaron! ¡Ay, se metió un viejo! ¡Se metió un viejo! A ver, pensé que era un panda. Vente, pero no, no es un panda. Ahí está. Gracias, amigos. Gracias. Gracias a todos. Vale mil. Qué gusto estar aquí. Nos vemos. Disfruten. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y nos vemos a través de la señal que va más. Esto fue el desfile de Calaveras 2024. Hasta pronto. Gracias. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!